¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicho esto, a ver, os pongo al día, ¿vale? La situación Tengo 886 billones, así que ya sabéis lo que significa eso Y es que vamos a meter el número 49 de los slots Pero antes de nada hay varias cosas que os quiero decir A ver, primero, yo esto ya lo sabía Lo que pasa es que no me centré en ello, la verdad se me olvidó un poquito Pero básicamente me he dejado una quest de estas de Navidad Que es la de la Honey No sé si me he dejado también de la Umi o algo así Decídmelo por favor, porque la verdad que eso sí que me desconecta un poco Pero me he dejado esta Y es que básicamente tenemos que comprar esta máscara para poder aceptar esa misión Pero, bueno, ya sabéis que esta máscara yo la he tenido toda la santa vida Y yo no sé por qué la he quitado Pero bueno, vale, ok, acepto Me pide 5 huevos de oro Y el problema de esto Que a mí me da igual porque ahora los voy a comprar y listo, ¿sabes? Me cuesta unos tiquecitos y ya está, no pasa nada Pero el problema de esto, tío Es que principalmente yo utilizaba muchas veces los huevos Para donarlos al Wind's Rime Entonces, pues básicamente es un fail esto Porque si lo hubiera sabido, pues los hubiera guardado para esto, ¿sabes? Pero bueno, en fin Es lo que toca Vamos a... ¿Dónde está? Aquí Vamos a comprar 5 1, 2, 3, 4, 5 Además, para esta quest Recomiendo tener la Honey La abeja Honey gifteada Cosa que yo sí tengo Con lo cual nos va a venir Exquisito Vamos a finalizar esto también Vamos a pillar esto Y bueno, tenemos que cambiar Obviamente, vamos a tener que cambiar Lo de... Concho, ¿y esto? ¡Ándale! Yo esto no lo sabía ¡Ándale! Yo esto no lo sabía Que aquí había una cosa detrás Que no sé No sé para qué es, la verdad Bueno Perdón, disculpaciones Vale, vamos aquí Vamos a poner esto Lo que yo no sé muy bien Yo no sé si esta misión La tengo que hacer con la Honey Mask puesta ¿O no? Porque si la tengo que hacer con la Honey Mask Es un poco... ¡Meh! ¡Meh! A ver Utiliza un total de 9 dispensers 9 microwaves 9 enzimas Token from Honey Breathe Bueno, estos son bastante fáciles Honey Gift Token Alimenta con golosinas Recoge fichas de miel Muy fácil Muy fácil, muy fácil La misión Eso sí Voy a cambiar primero la máscara Vamos a cambiarla, ¿vale? Para actualizaros las cosas Antes que nada Os quiero actualizar cositas Que os recomendaré Y os aconsejaré Para vuestra colmena Si la queréis tener En azul Como yo, ¿vale? Mucha gente me escribió Después Varios me escribisteis correos Cosa que os agradezco mucho De verdad Y me dijisteis No, Exo No te has equivocado Lo has hecho muy bien Porque ya os digo Que a mí todo el mundo Me estaba diciendo No, lo mejor es el Es el El polen rojo No lo hagas azul No sé qué De verdad Y yo dije, tío De verdad A mí el azul Me va mil veces mejor Entonces he ido por el azul Por eso No porque me haya fijado En nada ni nada Cosas que Que he descubierto ¿Vale? He estado investigando Indagando En varios Varios pros Del juego, ¿vale? Hay cosas que A pesar de ser La colmena azul Hay que tener en cuenta Una de esas cosas Es esta abeja La Bueno, en inglés Es Shaiby Por cierto Muchos me habéis dicho Que lo ponga en inglés Pero No lo puedo poner en inglés Porque si lo pongo en inglés Me desaparecen todos los servidores Que tengo propios Y no puedo jugarlos Por eso No lo he puesto en inglés ¿Vale? El juego Ya sé que lo puedo poner en inglés Averigua de dónde es Pero me desaparecieron Todos los servidores Entonces como no puedo jugarlos Pues mira, chico Prefiero jugarlo en español Es lo que hay Eso Descubrí que esta abeja Es importante A pesar de que sea roja Porque claro Tiene 5% de V-Ability Pollen Cosa que es Bastante Bastante seria Antes esta Yo recuerdo que esta abeja Era bastante mala Antiguamente Y casi nadie la usaba Yo no la cambié nunca Porque yo había leído Algo de que Iban a cambiarla Por eso la dejé Otra cosa Es que Esta abeja También Es importante A pesar de que sea De la colmena Roja Esta también La voy a dejar Por el Super Critical Chance Esto es muy importante También Luego si esta ya La podemos quitar Y también hay que tener en cuenta Que hay que tener 5 4 o 5 Abejas Vector También he visto Que hay varias personas Que tienen La Music ¿Vale? Yo tengo 2 Pero sé que por ejemplo Ese de Mittens Tiene 3 Y ella recomienda Tener 3 A mi 3 Yo no sé si me gusta Porque sinceramente Yo estoy todo el maldito rato Con 2 de estas Estoy todo el rato Con el Con el token Que te da Así que yo creo Que voy a utilizar 2 ¿Qué más cosas? Muy importantes Los objetos ¿Vale? Los objetos Yo no tengo Todos los que quiero Porque básicamente Había unos Que Bueno En otras En otros eventos De navidad Mira por ejemplo Este Este es uno Que si estaría bien De hecho Podría comprarlo Tío Lo que pasa Que claro Luego pierdo 100 de estos Pero este Es bastante Bastante Bueno Y es bastante Bastante Importante Bueno Este Me lo voy a pensar Bueno Muy importantes Son estos Por ejemplo ¿Vale? El Pinecon ¿Vale? He estado intentando Conseguirlos buenos Y bueno Más o menos Son bastante decentes Tenemos estos ¿Por qué? Porque básicamente Fijaos esto Más 16% En el Pine 3 ¿Vale? Que es donde Obviamente estoy Farmeando todo El maldito rato Con un 34% De conversión Y después Tenemos este También Que es un poquito Peor Pero bueno Está bastante Bien Tampoco me puedo Quejar Lo único Que se pueden Tener solo Dos Pero yo Tengo los Dos puestos Por eso Porque te da Bastante Bastante Bonus Y se nota Muchísimo Luego hay otros Ya por ejemplo Este Es en Blue Bomb Pollen También con el Cactus Pero bueno El cactus Sinceramente Me da bastante Igual Este también Es bastante Importante Por las pasivas Que te dan Las habilidades Pero de verdad Estos dos Estos dos Son 100% Obligatorios Este también Este también El poinsettia También es bastante Importante Entonces como consejito Si queréis hacer Colmena de polen azul De verdad Consejo Tened esos objetos Y obviamente Bueno yo los tengo Los tengo Con la wax puesta Porque no sé Si se nota demasiado Pero bueno Pues ya que está Pues se lo pone Mago que carajo Bueno Siguiente paso Que tenemos que dar En nuestra aventura Para volver a ser Pro players De este videojuego Vamos a comprar La siguiente ranura Número 49 Vamos a darle A esto Se Eh Setecientos Eh Sesenta y siete Creo que era Bueno Setecientos y pico Billones Gastados Que por cierto Ahora estoy farmeando Como un maldito loco Así que no me duele Para nada Esto de verdad Os lo digo Estoy farmeando Increíble Y eso que todavía No tengo Eh La gran mayoría De cosas cambiadas Porque necesitamos Por ejemplo Necesito La tadpole No Tadpole No Esta La voyant Solo tengo dos Tío Necesitamos nueve Aproximadamente Necesitamos nueve Así que Imaginaos Imaginaos Vale Eh Vamos a hacer Eh Vamos a poner La nueva abeja Tenemos por aquí Algún huevito Seguro ¿No? Vamos a poner Cualquier huevito Tío Y le podemos A ver Podemos hacer Varias cosas Una Le metemos Es que no sé Si Intentar sacar Directamente Una mítica O que hacer Tío Claro Ese es el problema Que tenemos ahora mismo Porque la mítica Yo sé que me voy a dejar Prácticamente Cien billones Pero podríamos hacerlo En realidad Podríamos hacerlo Voy a gastar Cualquiera Tío Voy a gastar este Uno de diamantes Y da igual Vamos a poner esto Claro Lo que pasa es que Si me gasto eso Luego no la puedo subir De nivel No sé si me seguís Bueno da igual Vamos a quitar El legendario Porque tenía puesto Lo de legendario Básicamente para sacar La music Vale Pero ya tengo Las dos que quiero Yo como os digo Voy a dejarlo en dos En principio No sé si sacaré Una tercera Pero en principio no Uh Bien 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 Necesitamos cinco vector Así que Increíble Vale Perfecto 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 Esto nos viene Increíble Chicos Esto nos viene Pero increíble Vamos a comprar Cien billones Directamente Porque A ver Obviamente no la vamos a subir Ahora al nivel 16 Vale Pero vamos a Intentar subirla Al 15 Por lo menos ¿Dónde está la comida Tío? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? Vamos a empezar a subirla Pim pam Feed one ¿Sabéis lo que estaría muy bien Que hiciera? Eh Onet Que esto ya Bueno Esto ya son cosas Mías y caprichos Pero estaría súper bien Que cuando tú Abrieses esto ¿Vale? Para meterle La comida a las abejas Que se pudiera Dejar abierto esto Y entonces Pudieras ir dándole Subir 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 ¿Sabes? Porque Hay veces que es un poco Pesado Y a mí me ha pasado Alguna vez A ver Me ha pasado Hace tiempo La verdad Que básicamente Me he equivocado De abeja Tío Me he equivocado De abeja A ver Podría darle a todo ¿No? Yo puedo Puedo darle a todo A ver Vamos a ver Vamos a darle Así por ejemplo Bueno Claro ¡Esa! Let's go! A ver Ay mira No Con esto ya no me sube Bueno Pero está bien La tenemos a nivel 15 Solo nos falta un slot Que sinceramente No sé cuánto No sé muy bien Cuánto nos cuesta Pero 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 Me interesa Me interesa Me interesa también Por cierto También cosas Que tengo que hacer ¿Vale? El amuleto Que saqué el otro día Este amuleto Está muy 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 bien ¿Vale? El problema Que tiene este amuleto Es que estoy probando La guiding star Esta La habilidad Está muy bien Esta habilidad Pero Creo que es bastante mejor La otra La de pop star Me gustaba bastante Bastante más Y además Creo que alguien me dijo Que hace Que viene súper bien Con la ¿Cómo se llama? Con las burbujas Mira A ver si esta es guiding star También Keep old No Lo que pasa Que esto Claro Ahora mismo Esto Esto es Nada No Es que no No lo sacamos Tío Ahora Obviamente Ahora ya no tenemos No tenemos miel Pero bueno Por probarlo Que no quedase ¡Ah! Que pena Tío Que pena Vale Vamos a probar un momento A ver Como Como se farmea esto Ya os digo Estoy muy contento Tío Porque Siento que No sé En los últimos dos días Como que He mejorado muchísimo Mi colmena Y eso que no he hecho Prácticamente nada Pero ya os digo Que con los objetos Y demás Ha cambiado todo Muchísimo Vamos aquí Ah por cierto Lo que me estoy centrando Sobre todo Ya sabéis Que me estaba centrando En las misiones De la buco Ya las tengo Prácticamente todas Vale Me quedaban como 60 tío Y en nada En medio día O así Ahora me quedan Como 3 o 4 O sea Lo tenemos Bastante Bastante fácil Ahora lo único Que tenemos que hacer Es básicamente Creo que me tengo Que centrar En el amuleto Quiero poner Lo del Lo del popstar Y Quiero centrarme También En Buas Mirad lo que tengo Despacio Es que tengo Casi Casi 500 millones Me quiero centrar También en eso En sustituir Ya las abejas Básicas Rojas Por Míticas Ya os digo Que me sirven Todas Menos La vector O sea Menos la vector Perdón Menos las rojas Porque encima Ya tenemos una Precise Que hace falta Una solo Mirad como estoy Farmeando No tengo puesto Ningún boost De nada Absolutamente De nada Vale Mirad Mirad como estoy Farmeando 20 millones Por segundo Como os digo No tengo puesto Absolutamente Nada Ni siquiera El frasco De polen Azul Nada De nada Absolutamente Nada De nada Lo que pasa Que como os digo Se nota muchísimo Lo de Los bonos De los objetos Tío Los bonos De los objetos De fiels En concreto Son la locura A ver Si estáis haciendo Polen rojo Buscadlos De polen rojo Sinceramente Yo no sé Cuáles son No os voy a mentir No tengo ni idea De cuáles son Pero bueno Centraos mucho En los objetos De verdad Los objetos Son una barbaridad Lo que se notan Y eso Ya os digo Que estoy pensando En comprarme ese objeto Que no lo tengo Tío Fijaos Creo que me mutea Un momento Pero literalmente He estado dos minutos Ha sido un farmeo Dos minutos He sacado Ya de base He sacado Dos billones Más Lo que estamos sacando Ahora vaciando esto O sea Básicamente he sacado En dos minutos Unos tres billones Y como os digo Todavía falta Muchísimo 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 Ahora el objetivo Ya va a ser Empezar a Intentar farmearme El arma Que el arma Es lo que Sinceramente Me da más miedo Sobre todo Por las pociones Y todo eso Creo que es lo que Me da más miedo Pero siento Que he progresado Muchísimo En estos días Así que Solo quería compartirlo Con vosotros Espero que os guste Este tipo de contenido Ya sé que muchos Me preguntáis Y me pedís Que juego visual Ya os digo Que lo juego Fuera de cámaras En directo Obviamente no lo juego Pero bueno Luego sí Estoy jugándolo un rato Por las mañanas también Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Y si os gusta Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un like Compartiéndolo Ese tipo de cosas Ayudan muchísimo Y recordad Que en la descripción Tenéis la plataforma morada Donde estoy Todos los días Haciendo directico Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!